¿Qué tal mi raza? Gente de T-Soc Vlogs Me voy a cortar el pelo ahorita pues Les voy a enseñar unos clips Porque se jala machina el barber Hasta luego, nos vemos Aquí estamos, aquí en la mañana Hoy se va a poner Más bien Como la escena Aquí estamos calentando Con Cris Con Cris Con Parra, Parra, manden saludos aquí al lado Yo me muero, yo me llamo La verdad me, T-Soc Vlogs En Olay Ahí está el tono, ¿no? Ahí está el tono, ¿no? El tono Yes, ahora la verdad me llamo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!